Te vi, juntabas margaritas del mantén Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, salís entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandalas se quedó O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre enciendrán el alma Y cuando me pierdo en la vacía Tú ya sabes comprender Es un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no he buscado a nadie Te vi, te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi, yo simplemente te vi Fui, me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi, yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre enciendrán el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Te vi, te vi, te vi, te vi Yo no he buscado a nadie Te vi, te vi, te vi Yo no he buscado a nadie Te vi, te vi, yo no he buscado a nadie Y te vi, te vi Te vi, juntabas Margarita Y te vi, juntabas Margarita Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o rubí Y simplemente